...semana, no olviden que todos los juez pueden volverse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Esto es porque soy mujer con al alcance Moreno. ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días. Se gusta que nos lo vayan ayer, estábamos aquí en este viernes. Se terminó la semana, pero eso no quiere decir que se termine el trabajo, porque tenemos todavía un día para hacer las cosas maravillosas. Así que yo le digo que estaremos hablando sobre despido injustificado. También platicaremos sobre las mamás superhéroe o superheroínas. Estas mujeres quedan todo con los hijos, que hacemos rutina de yoga para el fin de semana y por supuesto mi querido Rony Martínez es sin escape. Así que ya lo sabe, está en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Anía Simón y sabe que comenzamos. No lo hagan reír porque se les salen los bocos. Queridos míos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Semana pesadita, de verdad una semana en la que hubo mucho trabajo, también para algunas personas gripa, dolor de estómago, alguna cosa. Es que dicen en chino que es por los edilces, por los azos y todo esto. La camícula. Sí, dicen que porque la luna ya entró en el acuario y luego se quedó en piscis. El punto es que sí, una semana en general ajetrada, pero yo creo que lo importante es cuando llegamos al viernes, por ejemplo, decimos, pero mira, todo, todo fluyó bien. Finalmente la sacamos adelante. Eso está muy, muy bueno. Quiero decirles, recordarles que podemos estar en contacto vía Twitter, mi cuenta personal que es arroba anayasimoreno. Y también estamos disponibles en las redes oficiales del canal, que son Soy Mujer TV en Twitter, porque soy mujer en Facebook y Mexiquense TV en Facebook. Entonces, por favor, escríbanos. Hemos tenido muy buena respuesta de las personas para la convocatoria del certamen, porque soy mujer 2019. Y quiero recordarles que se pueden escribir en las redes, pero también ahorita que estamos en el aire pueden hacerlo. Entonces pueden marcarnos 275-56-34. A este número nos pueden marcar ahorita y ahí se inscriben y ya estarán nuestros telefonistas y telefonistas listos para tomar todos sus datos. Y también al 01800-590-2900 ahorita, porque estamos aquí ya más tarde. Les voy a decir cuál es el número que pueden marcar, ya con la extensión y todo. Pero yo creo que ustedes me escribían mientras estamos al aire. Entonces, pues ya les dije que estamos totalmente en vivo y esperamos que ustedes nos marquen, nos cuenten, nos platiquen y sobre todo, pues que nos tomen en cuenta para cualquier cosa que se les ocurra ver aquí en el programa. Por lo pronto, vámonos a la pasión bonita del día o a la palabra. No dejes que las circunstancias te controlen, puedes cambiar tus propias circunstancias, Jackie Shaw, ¿ok? Sí, de repente estamos con que, a ver, ¿qué es lo que sucede cuando estamos queriendo, por ejemplo, alguna persona que estudió comunicación, ¿no? Se me viene ahorita a la mente. Y que resulta que ya fue a todas las televisoras y no hay trabajo. Y ya fue a todas las televisoras y no hay trabajo. Y ya fue a todos lados y no hay trabajo. Cambia tu circunstancia, tú créate el trabajo. Ahora hay oportunidades y, bueno, vemos un montón de blogueros, vemos un montón de personas que finalmente, pues, están teniendo un auge importantísimo en redes sociales, en internet y no están esperando a que nos contraten, ¿verdad? Entonces, cambia la circunstancia. ¿Qué es lo que pasa? En todos los momentos de nuestra vida o en todas las circunstancias que tenemos, podemos buscar, pues, darle la vuelta y no estar esperando que las cosas a veces, pues, como que se abran o las puertas se abran, sino nosotros ir haciendo, como decía Aldo Machado, haciendo camino a la tarde, ¿no? Hay que caminar y mientras vamos caminando vamos haciendo ese camino porque si no nos podemos frustrar porque decimos, no es que yo quería que me contrataran exactamente en ese lugar y quería hacer tal cosa exactamente y quería casarme con tal persona exactamente, pero hay cosas que, pues, no son como queremos y entonces tenemos que cambiar nuestra circunstancia y no convertirnos en víctimas. Eso de estar diciendo, ay, pobre de mí, ay, es que miren, todo el mundo me hace tanto daño, ay, es que esta malvada mujer me abandonó, ay, que no, 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 por favor, porque ser víctimas es lo peor que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer. Oye, siempre es agradecer, agradecer que estamos vivos, agradecer que tenemos trabajo, que tenemos la posibilidad de soñar, pero además de hacer realidad todo lo que soñamos. Y ahora sí, vámonos a la logística. Gracias. 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 Gracias.